Con diez camiones por banda, viento enfopa toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero berlantín, bajo el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido, de luna al otro confín. La luna en el mar viera, el ladrón afín el viento, y hasta en grandes movimientos, olas de blanca y azul, y va el capitán pirata, cantando alegría la copa.